Continuamos con buses y camiones y en la marca de mi tocayo Jorge Martínez, todos juntos un aplauso y felicitaciones, ganó el rally de mi tierra, el rally de Santa María en el Automóvil Club Peruano, pero ahora vamos a lo que él hace mejor todavía. Tracto Camiones USA hizo una entrega de 50 flamantes unidades del modelo 7400 a la empresa Petra Mas. Bueno, bastante contento, tú sabes, como siempre, nosotros creciendo con los empresarios peruanos, sobre todo me siento muy orgulloso de estar entregando esta flota de 50 compactores de basura, marca internacional, a la empresa Petra Mas SAC de mi tocayo Jorge C. Garra, donde es un empresario peruano que en realidad es un visionario, ya que él ha hecho el relleno sanitario de Baicoloro y con un éxito tremendo, porque no solamente es un relleno sanitario, sino es el relleno sanitario más moderno de toda Latinoamérica, en el cual él ha convertido el residuo sólido bajo un proceso adecuado en gas natural y este gas natural a su vez es vendido a la red eléctrica. No solamente es esto, sino que ha tenido tanto éxito que Ventanilla, habiendo un relleno sanitario de condiciones precarias, también lo han llamado ya hace dos años para que haga lo mismo en este relleno sanitario de Ventanilla, el cual ya lo hizo y nuevamente se ha consolidado y ha logrado convertirlo en un relleno sanitario, uno de los más modernos de Sudamérica, en el cual ha hecho lo mismo, convertir los residuos sólidos en gas natural y venderlo para la producción de energía eléctrica. ¿Cuántos años de Petra Mas ya en el mercado? Más de 18 años de Petra Mas en el mercado. ¿Y qué tipo de actividades realiza la empresa? Nosotros hacemos servicio de limpieza pública, somos líderes en el mercado y además de esto generamos energía eléctrica de la basura. ¿Cómo es la toma de decisión para adquirir un producto? Porque hay muchas empresas en el mercado, muchas marcas y realmente, ¿cómo es que ustedes toman esta importante decisión para la empresa de apostar por una marca? La importante decisión se toma analizando en el mercado todos los vehículos que técnicamente cumplan con nuestro sistema de trabajo. Realmente, Internacional fue una de las empresas que nos ofreció esos beneficios y tuvo mucho que ver también el costo-beneficio, el plan de mantenimiento que nos ofrecieron y valorizado todo en los costos, que era lo que realmente necesitamos para poder salir adelante en el mercado. Bueno, como lo dijo el ingeniero Enchente, en realidad es algo como a socios aliados nos está dando muy buenos resultados en estos momentos. Bueno, nos pueden ubicar en las páginas web en el 319-9555, nos pueden llamar con todo gusto que es la sede principal, estamos en nueve provincias del Perú y creo que esa es una de las grandes cualidades nuestras que tenemos cobertura a nivel nacional. Y una vez más, felicitaciones a mi tocayo, Jorge Martínez, quien acaba de ganar el último rally del Automóvil Club Peruano en Santa María, en Huacho. Y nada te digo, se viene un gran premio Caminos del Inca, el gran premio nacional de carreteras, donde Jorge Martínez estará compitiendo y le deseamos la mejor de las suertes. Apúrate tocayo, porque el próximo año te voy a tratar de dar alcance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!